A este hombre que se cree un galán del mundo Estaba con mi vecina, con mi hermana, con mi prima Me amé No le ayude, no le ayude Bueno, estamos viendo un caso de una chica joven que no escucha radio Concéntrate otra vez Uy, todo se mueve de una época Escúchelo también No, por favor, no me sé la canción Escúchame, Brunela estaba perdida como el primer día de su conducción ¿Qué pasó, Brunela? No me sé la cabeza Una más moderna, señora Janet Tiene que pedirme unas canciones antiguas Oye, pura canción antiguo Sí, pero un ratito Es que de verdad, Brunela, tú tienes que adaptarte Porque no conoces los temas No conoces las canciones Necesitamos que todos conozcamos Pero tenemos problemas, entonces Una más moderna Hoy es el último día de Brunela Orto No, 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 no de pronto Una más moderna De despecho como para los Sean Bins Uno canta eso Una de Carolina No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. 3, 2, 1, va. Ay, ¿qué le voy a hacer? Eso, mira. A ese hombre que se cree un galán del mundo. Ahí viene. Ustedes son malos también Con la justa se habla y date en cantar No te pases Hola, mi hermano Hola, mi hermano Se los convertí Este era el más conocido ¿Quién era tu compañero? Bienvenido a la tarde, Lucito Caicho o Libby ¿Quién era tu compañero?